Yo le digo al presidente Maduro que se aboque, que vea la realidad del país, que vea, que venga el mismo y palpe con sus ojos, que no se deje engañar, que no se deje engañar, porque una cosa, Delcy Rodríguez dijo, la ministra dijo, la vicepresidenta dijo que habían mandado yo no sé cuántas toneladas de alimento, yo no sé cuántas cantidades de colchones, aquí no han traído colchones, la gran mayoría de la gente perdió sus colchones, aquí no han traído camas, aquí trajeron una cantidad de mosquiteros, sí trajeron como, por decir algo, 50 mosquiteros y se lo dieron a tantas y determinadas personas. Que realmente las que tienen niños, los que tienen adultos mayores, la gente con discapacidad, pero no somos ni 300, somos 450 personas afectadas con el río hasta el cuello, no somos dos personas, no somos tres familias, somos muchas familias que estamos afectadas, no nos estamos pidiendo que nos regalen, pero si al presidente Maduro que se aboca esta necesidad, yo sé que con la naturaleza nadie puede, que esto no es culpa de él, no es culpa de nadie, pero por favor.